NOMO 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 es un nuevo comercio de toda la vida. En realidad es una tienda de regalos de barrio, pero le hemos dado una vuelta de tuerca. Nuestro concepto de tienda es un concepto profundamente europeo que era muy difícil de encontrar en Valencia cuando abrimos en 2010. Hemos ido creciendo poquito a poco en nuestro barrio de Ruzafara, también en El Carmen y buscando siempre ofrecer un diseño de calidad y basado en la originalidad. Nuestro producto es muy diverso y muy ecléctico porque en realidad todo el mundo, todos nuestros clientes son muy distintos y nos gusta pensar que todo el mundo puede encontrar aquí algo que le guste. Tenemos ilustraciones y obras de un montón de artistas, tenemos una sección de librería, de cocina, tenemos otra parte de plantas, más floristería, hay mochilas, hay estanterías, hay joyería... La inspiración para lo que traemos viene de todas partes. Viene de buscar tendencias globales, de viajes, de ferias y la mayoría de las veces, en realidad muchas veces, de nuestros clientes, que son los que nos proponen un montón de, o nos ganan un montón de ideas. Tendemos a pensar que las ventas en tiendas y las ventas online son como dos negocios separados y no es así en absoluto, están totalmente interconectados. La gente, antes de venir a Nomo, como que ya se lo ha mirado online, ha hecho los deberes, sabe a lo que viene o han hecho el regalo, han decidido el regalo entre todos en grupo y alguien viene a por él. Cada vez más nos llegan ventas online desde la propia ciudad de Valencia, de gente que quiere que se lo acerquemos a casa y lo mandamos con bici mensajería. O sea, la mayoría de nuestras ventas son en la tienda física, pero la mayoría de la gente que viene a la tienda física, antes nos ha mirado online. Nuestra tienda online y nuestro punto de venda físico están coordinados con Shopify. Esto nos facilita un montón las cosas a nivel de gestión de inventario o decisiones de compra. Después, para la contabilidad, no hemos encontrado nada en el mercado que se adapte a lo que necesitamos, así que nos hemos creado nuestro propio programa de contabilidad que es un Google Seed súper sofisticado y bueno, ahí vamos metiendo todos los datos. Para la comunicación interna hemos probado varias cosas, que si Slack, que si movidas y al final lo más sencillo es Telegram y Mail, mucho Mail. Y luego para la comunicación con los clientes, al final el Mail no les gusta y WhatsApp va a topeo los mensajes de Instagram. A las redes sociales les damos mucho valor e intentamos comunicar desde ahí de una forma diferente. Lo que hemos aprendido de redes sociales es que no puedes dormirte. Tienes que estar siempre en la vanguardia, ser súper flexible. O sea, ir siempre donde está la gente, tú, acercarte a ellos y decir sí a todo. A todas las redes que salgan, a todas las nuevas herramientas, adaptarte a todas y luego ya seleccionar. Nosotros el contenido que publicamos siempre busca establecer vínculos con los clientes, con los seguidores. Además aprovechamos el espacio de redes sociales, ese canal, para transmitir nuestros valores como empresa. Valores como el feminismo, la sostenibilidad, el poner en el foco el comercio local, la producción local, el artesanal y entonces siempre la herramienta que utilizamos para transmitir esos valores de los que hablaba antes es el humor. Nuestro buque insignia es hacer el payaso. Soy madre y obviamente que no quiero nada para el día de la madre. No me regaléis nada. Somos bastante autodidactas en ese sentido. Desde que empezamos nos tiramos a la piscina y vamos aprendiendo a nadar sobre la marcha. Con respecto a redes sociales hemos desarrollado nosotros un curso de formación para pequeñas empresas porque sí que notamos la necesidad de muchas de ellas de aprender a generar contenido de una manera constante y creativa. Pues ahora tenemos un poco de drama con el forecasting porque necesitamos una herramienta que nos permita interpretar los datos de ventas teniendo en cuenta el tiempo de recorrido, el beneficio, el margen. Entonces sí que echamos de menos alguna formación que nos ayude a saber cómo interpretar esos datos o una herramienta que pueda hacerlo. Los pequeños negocios son la clave para tejer una red que al final es la que sostiene a las ciudades. Son los que garantizan la supervivencia de la cultura local, de la economía sostenible y al final de todo porque el comercio local es la clave para combatir la homogeneización de las ciudades. Una ciudad que es igual a todas las ciudades no interesa ni a los de dentro ni a los de fuera. Es también un reclamo para que vengan a vernos y disfruten.